La epidemia del nuevo coronavirus ha contagiado ya a más de 100.000 personas en todo el mundo, y el nerviosismo que reina volvió este viernes a desplomar bolsas y petróleo y obligó a cancelar eventos. El número de infectados el viernes a las 17 H00GMT era de 100.842, de los cuales 3.456 fallecieron en 92 países, según un balance realizado por la AFP con fuentes oficiales. El alza se debe a la crisis en Irán, que contabilizó 1.234 nuevos casos en las últimas 24 horas. En Italia, las autoridades reportaron otros 49 muertos en las últimas 24 horas, con lo que el número de decesos desde que empezó la crisis se eleva a 197. El Vaticano informó de su primer caso y anunció la suspensión de la atención a pacientes externos en su pequeño centro médico, donde se registró el contagio. Tengo miedo porque es algo nuevo, hay muchos casos, muchos muertos declaró a la AFP Sor Lucilia, una monja brasileña de 41 años que había acudido a la plaza de San Pedro antes de volver a su país. El Papa Francisco, que aún no aparece en público a causa de una gripe, tuiteó que se sentía cercano a los que están enfermos con el coronavirus y los trabajadores que los cuidan. Los grandes centros de plegaria en el mundo musulmán, desde la Meca en Arabia Saudita hasta los mausoleos chiítas iraníes, ofrecían un aspecto desolador en el rezo tradicional del viernes. En Belén, donde ya fue clausurada temporalmente la Basílica de la Natividad, los turistas no podían entrar ni salir, después de un nuevo aumento de los casos en Cisjordania, hasta 16. España reportó 5 muertos y un total de 345 casos este viernes. Holanda, que tiene 82 contagios, su primer muerto. La única noticia optimista es la contención en China, en la provincia de Ubi donde arrancó la epidemia. Las autoridades impusieron una cuarentena a 50 millones de personas a finales de enero, y la región parece dejar atrás el pico de contagios. En China los casos de nuevos contagios eran de 143, y 30 fallecidos. Gastos de emergencia. El Congreso estadounidense aprobó un plan de emergencia de 8.300 millones de dólares para financiar la lucha contra el COVID-19, que ha dejado 12 muertos y más de 180 casos. En California, las autoridades empezaron a examinar a los pasajeros de un crucero retenido en la costa. El Grand Princess, con 3.500 personas a bordo, pertenece a la misma empresa que el Diamond Princess, que estuvo varado frente a las costas de Japón y donde se registraron más de 700 contagios, 6 de ellos mortales. Las bolsas europeas se desplomaron. París perdió 4,14%, Frankfurt 3,4%, Londres te dio 3,5%, Madrid se dejó 3,5% y Milán 3,7%. El precio del petróleo también se desplomó, perdiendo un 10% en Nueva York. En Egipto, las autoridades detectaron 12 casos entre el personal a bordo de un crucero en el Nilo en el sur del país. En pocas semanas en muchos países se han agotado mascarillas, geles desinfectantes, guantes, ropa de protección y lentes, por lo que las autoridades han prohibido la exportación de material médico para destinarlo al personal sanitario y a los enfermos. Francia anunció suspensión de clases en los dos departamentos más afectados, Oise y Alto Rin. En un hecho inusual en China, habitantes de Wuhan, epicentro de la epidemia y cuyos 11 millones de habitantes viven confinados desde fines de enero, abuchearon a una alta responsable del régimen comunista que visitó la ciudad, ante la falta de víveres. Caída del turismo El número de turistas en el mundo en 2020 sufrirá una baja de entre 1 y 3%, y generará hasta 50 mil millones de dólares en pérdidas, prevé la Organización Mundial del Turismo, OMT. El efecto en el tráfico aéreo podría hacer perder a las aerolíneas hasta 113 mil millones de dólares en ingresos en 2020, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA. La aerolínea alemana Lufthansa anunció que reducía al 50% su plan de vuelos. Muchos países prohibieron la entrada a su territorio o pusieron en cuarentena a las personas procedentes de zonas afectadas. Corea del Sur protestó contra las medidas que tildó de irracionales de cuarentena que impuso Japón a las personas que llegan de ese país. La industria del cine indio anunció este viernes la postergación de su ceremonia de entrega de premios a los mejores filmes y actores del año, equivalente a los Oscar para Body War. Una cita histórica del ciclismo, la carrera Milan-Sanreno, fue anulada, así como los mundiales de semimaratón a finales de marzo en...